Bicicleta, así que pensé en hacer un triciclo para que puedan movilizarse. ¿Sabés que cuando éramos chicos, cuando somos chicos, no sé si vos anduviste en karting, pero... ¿Anduviste en karting? Sí, con mi hermano. Ah, bueno. Entonces, es maravilloso. Y fíjate que si tienen problemas de movilidad en las piernas, le vas a dar la oportunidad de que puedan pasarla mismo. Poder jugar, sí. Exacto. ¿Y es caro esto? Es más o menos casi comprar una bicicleta hoy en día. Ajá. ¿Esto fue tu tesis? Exacto. Me recibí en mayo, hice este triciclo para chicos que lo pueden usar de 6 a 9 años. Y bueno, lo presenté y salí seleccionada, como dije. Bueno, la verdad, mira, aparte de todo terreno, porque ahí está bien que hay asfalto, pero... Sí, eso es una prueba. Ahí comenzó todo, todavía ahí no está terminado. ¿Quién lo probó? Primero yo y después el nene que se ve en imagen. Este, y bueno, y también hay chicos de la edad que lo deberían usar, de 6 a 9. ¡Ay, Tamara, Tamara! ¿Qué edad tenés? 25 años. ¿Quién vino, tu mamá? Mi mamá, sí. Hola, mamá, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Está sacando fotos usted? Sí. Felicitaciones por Tamara. ¿Vos sabés que queremos mostrar esta Argentina? Y me imagino, vos fuiste seleccionada, pero tus compañeros también presentaron buenas ideas. Ajá, sí. ¿Es una Argentina distinta, es una Argentina... ¿Se puede salir adelante, se puede estudiar? Yo doy gracias al Cresta que trajo la carrera a mi ciudad. Tres arroyos. Tres arroyos, claro. Así que tuve la suerte de poder estudiar los 5 años en mi ciudad. Fue un logro muy lindo. ¿Y sabés que vas a hacer feliz a muchos chicos? Sí. ¿Sabías eso? Sí, pensaba donarlo a una escuela de allá, de Tres Arroyos, de educación especial, que me ayudaron un montón con el tema de medidas, de pesos de los nenes, y pensaba donarlo. ¿Pero cómo donarlo? Pero si podés hacer unos mangos, hacete bastante guita. ¿Lo vas a donar? Sí, pensaba donarlo a la escuela de allá. ¿No querés ganancia? No. ¿Sabés que eso es una fenómena? Y... ¿Estás pensando en el otro? Ajá, sí. Sí, porque pensé en los chicos. Y lo pensaba donar. Es por eso que lo hice. ¿A quién se lo vas a donar? Lo voy a donar a la escuela. No sé a cuál chico en especial podrá usarlo, pero es de 6 a 9 años, así que lo van a poder usar unos cuantos. Mira, Tamara, queremos felicitar a tus papás. Ajá. Por la crianza que te dieron. Ajá. Felicitarte a vos, piba. Gracias. Por tu juventud. Ajá. Y porque imagínate que alguien va a poder andar en karting gracias a vos. Ajá, sí, en triciclo. En ese triciclo. Que lo hayas donado para nosotros significa mucho. Ajá. Significa mucho. Diseñadora industrial. A ver, atención, quien necesite una diseñadora industrial, acá tenemos el currículum de Tamara. Eh, realmente es muy importante. Imaginamos que tenés sueños. Ajá. ¿Cuál es tu sueño? Eh, trabajar de lo que estudié, obviamente. Me recibí en mayo y hasta ahora no he conseguido trabajo. Pero bueno, esto de la selección de la Feria Puro Diseño es muy bueno para mí. Estoy feliz con esto. Bueno, nosotros vamos a tener los datos de ella. Atención, señor industrial. Si usted necesita una diseñadora que es recontrainteligente, solidaria, buena persona. Acá tenemos todas las referencias. Yo te hago la propaganda. Gracias. Te hago la propaganda. Y, eh, Tamara, querida, ya, esta es tu cámara. Allá está tu cámara. Te está viendo Tamara de 7 u 8 años que vive en Mendoza. Hay otra que vive en, y que quiere estudiar. Ajá. Dale un mensaje. ¿Qué querés decirle? Ahí está tu cámara. Eso. Que con esfuerzo se puede. Este, yo hice este triciclo para chicos, pero, este, también se podría hacer para chicos grandes también. Este, que con esfuerzo se puede todo. Sos divina. Gracias. Bueno, y ahora hay que hacer un triciclo para gente de 100 kilos, así que sí. Se puede decir, claro que sí. Bueno, Tamara, un honor haberte tenido acá en el programa. Gracias, gracias a ti.